Construcción de ochenta años Y échale esa voz Y la idea de certeza Maestros, cumbias, cumbias ¿Te engañas el corazón? Escúchalo ¿Te pensaste que jamás iba a enterarme? Quirme nunca te importó Pongo la batalla en el USA No te arrepientes Y échale esa voz No tiene ningún valor Y como dices Y aunque te quise como a nadie más Solo jugabas con mi amor Y me Echale esa voz Y hoy te vas Y aunque me duele mucho que no estás Te juro no puedo vivir Te has decepcionado ya Yo soy un amor Y me tocó para los dos Tú engañaste el corazón Te engañaste el corazón ¡Echale esa voz esa noche! Te engañaste el sabor Iba a enterarme El papá de la festejada Pues querirme nunca, nunca te importó Me pides perdón, pero no te... ¡Echale sabor esta noche! Porque no somos soldados No somos de la Marina Organización Gallotes Locos Te vas Te emplazonando en las mejores cabinas Es el Che Parcamunque Quienzo Porime Piquis del Co El Vingote del Cojo El Chino Siempre cantito Te juro no puedo venir Pero te hemos decepcionado ya ¡Echale sabor! Nada con un mundo perfecto Para los dos Es el Che Parcamunque ¡Venga ya es el corazón! ¡Nuestra cumbia amor! ¡Cumbia amor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gorda! ¡Aquí en la USA! ¡Y ponle sentimiento! ¡Pikeli day Axe! ¡El sello oficial! ¡Echale! ¡Echale sabor dices! ¡Esta es la música en el Sankey Radio Reyes! ¡Está ¡El Sankey Fox! Y hoy te vas, nadie más Solo jugadas con mi amor y me partiste el corazón Y hoy te vas, yo si no estás Y hoy te vas, yo soñaba con un mundo perfecto para Y hoy te vas Esta es la constelación que toca chingón Y hoy te vas, solo jugadas con mi amor y me partiste el corazón Y hoy te vas, yo si no estás, yo si no estás Y hoy te vas, yo si no estás Yo soñaba con un mundo perfecto para los dos Y hoy te vas, yo si no Y sabores ¿No se llama la otra? Próximamente pasiguiendo el tercer aniversario Niños leyendas se presenta a toda la producción de Sonido Gásper De Libres Puebla Y sonido astuto mix Sonido verreco, sonido fersa 20 de diciembre, todo gratis Las cumbias de alto nivel Esta noche, Hugo del Reyes Esta es la constelación que viaja, camina y toca ¿Por dónde estás? ¿Cuánta ausencia me pierdo? ¿Me muero?